Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Tesla Model S, el cual es ni más ni menos que una carroza fúnebre y bueno, como sabemos este automóvil eléctrico se ha transformado por completo y ahora presta servicios a servicios funerarios y ahora vamos a hablar de aquello, bueno, si por alguna razón trabajan en una empresa funeraria y necesitan un nuevo vehículo con el que realizar tareas profesionales de la mejor manera posible quizás alguien tenga que acudir a Noruega, bueno, puede sonar extraño, quiero decir, en un primer momento pero en este país existe un constructor muy peculiar que ha desarrollado 3 de los 4 únicos ejemplares que pasean por todo el mundo y bueno, se trata de un Tesla Model S, pero no es uno cualquiera sino de un producto que ha sido modificado extensamente para adaptarse a las necesidades de este tipo de trabajo su creador Jan-Erik Nally afirma que todo surgió como resultado de una investigación de una funeraria de Trondheim en Noruega que estaba interesada en un Tesla que llevaba un ataúd y bueno pero antes de presentar la idea a una firma de lo de Holanda decidió construir un ejemplar por su cuenta, bueno, para poder adaptar el modelo eléctrico a su nuevo rol Nally y su equipo tuvieron que alargar la distancia entre ejes de este modelo en 80 centímetros y eso significaba cortar el automóvil por la mitad en forma transversal para agregar material a la sección media como se pueden imaginar, esto no fue una tarea fácil ya que tuvieron que retirar las baterías a lo que se suma también la dificultad de trabajar con el aluminio a la carrocería y bueno, una vez consiguieron realizar estas tareas de forma correcta y segura lo siguiente pasaba por vestir el cuerpo del Model S de fibra de vidrio y rematar todo el conjunto con su nueva imagen de autofúnebre, el modelo californiano tenía que funcionar como tal por lo que el equipo dividió los asientos delanteros del área de carga además de instalar equipos para asegurar los féretros y decorar la parte trasera con cuero de color blanco, madera oscura y metal pulido y bueno, otra opción más remota podía pasar por comprar este vehículo y tirar un colchón en la parte posterior como si fuera de una extraña caravana como si de una extraña caravana se tratara aunque para ello habría que depositar una importante cantidad de dinero pero bueno, se dice esto porque Nali está pidiendo por el Tesla Fúnebre una cantidad de dinero cercana a los 198.000 euros algo así como 300 millones de pesos chilenos suma suficiente para adquirir una autocaravana de alta gama y disfrutar de la naturaleza sin que miren ojos raros y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao